El Oster Selde es el último representante de la gran flota de vergatines y goletas que navegaron con bandera holandesa a principios del siglo XX. Su nombre, aunque pueda resultar extraño, proviene de una bifurcación hacia el este del río Esselten a su paso por los Países Bajos. La parte del río que sigue al este se denomina Oster Selde y así se bautizó el barco en 1918. La embarcación fue construida en Rotterdam en 1918. Durante sus primeros años no fue más que un barco de carga fuerte y resistente. En un solo viaje podía transportar en sus bodegas de carga toneladas de mercancías. Más de 20 años estuvo la embarcación trasladando materiales, hasta que en 1939 fue adquirida por una empresa danesa que lo renombró como el Fuglem. Durante esta época la embarcación se convirtió en buque costero a motor, ya que el comercio con barcos a vela ya no era lo suficientemente rápido para las necesidades del mercado, por lo que se le construyó una torre de observación y navegó sin grandes sobresaltos en aguas tranquilas y propicias para la navegación de recreo. Fue en 1988 cuando comenzó la verdadera historia de la Goleta Oster Selde, como la que conocemos hoy en día. El barco fue comprado para realizarle una minuciosa restauración y devolverle el esplendor que tuvo en épocas pasadas. La restauración tardó dos años en completarse. En estrecha colaboración con tres museos marítimos y otras entidades, el 21 de agosto de 1992, su Alteza Real, la Princesa Margarita, votó oficialmente al buque holandés. Desde ese día, el Oster Selde navega alrededor del mundo como embajada flotante y en representación de la ciudad de Rotterdam. Su estampa de velero histórico surcando los mares es un verdadero reclamo para los amantes de la navegación. El Oster Selde ofrece la posibilidad a cualquier aspirante amarino de vivir una experiencia a bordo, sufriendo los rigores del mar y disfrutando a su vez de la estancia en un velero con solera. Así mismo, en los puertos extranjeros que visita, el barco se convierte en el escenario idóneo para que organizaciones y empresas lo utilicen para presentaciones, conferencias y recepciones. Su diseño atractivo y sus cuidados detalles impresionan al visitante. En 1996 partió de Rotterdam para estar dos años dando una vuelta alrededor del mundo, haciendo escala en Hong Kong, Nueva Zelanda o en el Antártico, entre otros lugares. Por suerte, el Oster Selde es también un clásico en las concentraciones de grandes veleros. Los aficionados al mundo de la navegación pueden admirar este bergatín en puertos como Brecht, Lisboa, Santander o Cádiz durante dichas exhibiciones. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.